Amigos de Rabona, estamos de vuelta en el municipio de nuestra ciudad con el artífice de la noche, Walter, el chacarense que irá. Walter, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, muy buena noche a todos. ¿Cómo andás vos, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, sí, dígame. ¿Cómo te venís preparando para la velada del 25? ¿Hoy una exhibición? Sí, bien. Para el 25 estamos preparando muy bien con Alejandro Domínguez, un nuevo profesor, ¿no? Y después, bueno, ahora hacemos una exhibición acá que tiró el municipio, ¿no? Y nosotros también queríamos hacer algo antes de irnos para Mar del Plata, para hacer esta pelea. Y así que preparándonos a fútbol, Iván, como siempre. Alejandro Domínguez es aquel que fue técnico de la Selección Nacional de Boxeo, ¿no? Claro, sí, sí. Hace unos 10 años más o menos, de 2000 por ahí, 2006 fue técnico por ahí, él, de la Selección. Así que estamos preparándonos con él, estamos haciendo bien las cosas, muy bien. Así que nomás estamos esperando que llegue el día y ganar ese título, ¿no? Matías. Walter, buena noche para vos. Bueno, ¿qué se siente de volver a Mercedes a pelear? Bueno, contento, ¿no? De estar acá. Toda la gente siempre me apoya mucho. Yo siempre, cuando estoy acá en Mercedes, estoy entrenando, salgo a correr y mucha gente me saluda y quiere que venga a hacer una pelea acá. Y bueno, él salió para hacer una exhibición y dijimos que sí, ¿no? Nunca dije que no, ¿no? Desde el principio dije, sí, vamos a hacerla. Bueno, Walter, ahora a fin de mes de febrero tenés una pelea importante. ¿Cómo vienen las preparativas? ¿Cómo viene el entrenamiento, todo? Bien, el entrenamiento bien fuerte. Estamos entrenando de un horario de 8 de la mañana a 9. A 9 y media estamos entrenando con el profe, haciendo todo lo que es pique, trote, abdominales también. Después a la 1 de la tarde, 12, 1, estamos entrenando todo lo que es boxeo, ¿no? Cerrando, haciendo bolsa, guanteo a la tarde a veces. Así que preparándonos duros y fuertes, ¿no? Como siempre, como hacemos con todas las peleas. La velada del 25 va a ser en el Mar del Plata, ¿no? Con Elio Troche. Sí, sí, con Elio Troche, me decía, en el Mar del Plata. Se repite de nuevo esa pelea con ese rival que fue duro, ¿no? Por puntos le pudiste ganar la pasada en la Troche. Sí, claro, ganábamos, era muy, que agarraba mucho, así que ahora ya estamos preparándonos para zafar de los agarres, así que estamos bien entrenaditos. Igual te iba a preguntar a lo personal, ¿quién es tu ídolo en el deporte y en la vida? Y la otra, ¿por qué elegiste el boxeo? Nunca supe. El boxeo lo elegí a mi tío, el que armó el rin, Alberto Ceballos, hermano de mi mamá. Ya, elegí el boxeo por él, ¿no? Él me trajo, me llevó una vuelta a los Rojita y de ahí arranqué cuando tenía 16 años. Y hasta el día de hoy estoy metido en esto. Y mi ídolo es un boxeador de antes, ¿no? El Loche, pero ahora también mete mucho Chino Maidana, que es más o menos, lo quiero copiar a él, ¿no? Así que yendo para adelante y guapiando, así que uno de esos dos son los dos libros. ¿Qué opinás de lo que pasó con Jonathan Barros el fin de semana? Ah, no, estoy enterado, no, no. ¿Del tema de la hepatitis C, que le salió un estudio, no pudo hacer la pelea con Lizervi? Sí, me enteré algo, me dijiste, no sé, le hicieron un análisis y le salió una hepatitis, pero después le revolvieron a hacer otro y salió positivo, que estaba bien. Así que le renovaron el contrato para otra posibilidad para el título. ¿Cómo vence el boxeo hoy por hoy, argentino? Bien, no, hay que remontar, están los castaños, ¿no? Los castaños, bueno, Matice, Matice que ahora va a volver, me parece, sí. Después hay unos cuantos, ¿no? El equipo, el hermano del Chino Maidana, así que ellos están afuera, pero vamos a remontar todo, vas a ver. La última mía, ¿alguna anécdota de Alemania que te haya quedado? La anécdota de Alemania, no, viste, es mucho, es la primera vez que salgo afuera del país, ¿no? Y lindo, viste, te sorprendé con todo, la gente es muy buena, educada, y después, después todo es lindo, la verdad que a mí me encantó. Y vamos a ver si podemos salir otra vez este año, este año tenemos que salir afuera otra vez a hacer una pelea importante también, ¿no? Matice, cerrar la nota. Sí, dos contos cortitas, Walter. La primera, ¿cómo ves el boxeo argentino? ¿Y por qué le cuesta a los boxeadores argentinos con renombre, Ormán Narváez, Lucas Matice, volver al ruedo, digamos, volver a las grandes peleas internacionales? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que falta para el boxeo argentino vuelva a ese nivel? Sí, la verdad que, ¿a qué le está pasando a ellos? No, ni idea, ¿no? Pero, no sé, eso es cuestión de uno, ¿no? Según el promotor que tenga, ¿no? Eso se encargan mucho los promotores, por eso... Pero ya, ahora Matice me parece que tiene una pelea antes del fin de año. Pero digo, la parte económica, ¿qué es lo que está pasando? Porque ahora Narváez tiene un problemita económico, digamos, que tiene que hacer otra cosa para sobrevivir, eso. La verdad que no estoy enterado de nada, porque yo en las redes sociales no ando, así que no... Pero, ¿tu opinión con la cual estás formada? Sí, y eso, hay que aprender de uno, ¿no? Administrar lo que es el dinero, si no, se va todo, ¿no? Así que... ¿Y la parte, cómo ves el boxeo argentino? El boxeo argentino, bien, lo veo bien, muchos chicos que quieren entrenar ahora, allá en Buenos Aires donde todo el nuevo gimnasio hay mucha gente entrenando, chicos jóvenes y... Así que no, pero bien, lo veo bien. Y ahora, bueno, ahora están los Maidana, como te dije hoy, están los Castaños, así que va... Vamos a salir a flote. Hoy por hoy vas a hacer una exhibición con un chico que lo sigue en Los Cóndores. Claro, sí, sí, vamos a hacer una exhibición hoy con... Con el chiquito, dice, no me acuerdo el nombre ahora, y... Hoy no, grandote, así que va a estar cerca... Ya está casi con Los Cóndores, así que muy buen chico, así que muy técnico, es muy técnico, ahora lo van a ver cuando haga la exhibición, ¿no? Muchísimas gracias, Walter, por tu tiempo, por la nota y seguramente estaremos el 25 Mar del Plata acompañando a ustedes. Dale, cómo no, ahora muchas gracias a todos. Y bueno, gracias a la gente por acompañarnos, ¿no? Gracias. Muy bien, Walter, el Chacarensequeira, acompañándonos en esta gran noche de boxeo, y seguimos después de esta pausa. Seguimos, a la pausa y volvemos.